Bueno, el Festival Cuerpo en Escena ya está, es la octava edición. Venimos haciéndolo desde el año 2017, ininterrumpidamente, aquí en Santa Rosa. Este año 2023 iniciamos con una nueva sede, que fue Intendente Alvear y que sucedió el 24 y 25 de junio, hace poquito. Y ahora ya estamos en el proceso de convocatoria para la segunda sede de este año, que es nuevamente Santa Rosa, la ciudad de Santa Rosa. Así que, bueno, estamos en esa etapa de convocatoria a obras de danza y de las artes en movimiento en general, en cualquier estilo y técnica que se puedan sumar a formar parte de este festival. Las inscripciones están abiertas hasta el 25 de julio. Hasta el 25 de julio. Contanos y recordanos de qué se trata el festival y qué días exactamente va a ser aquí esta segunda etapa que mencionaste en Santa Rosa. Bien. Bueno, el Festival Cuerpo en Escena es un evento que dura entre dos y cuatro días en general. y lo que hace es convocar en ese periodo de tiempo espectáculos o obras de danza para que puedan ser disfrutadas y para que la comunidad en general tenga acceso a ver producciones que a lo mejor en otras ocasiones que a lo mejor en otras ocasiones no hay posibilidad de verlas. Entonces, nosotras como organizadoras del festival hacemos dos gestiones que son importantes. Una es la de generar los espacios de circulación de distintas obras que, bueno, son las que se presentan a la convocatoria del festival. Y por otro lado, el acceso a ver las obras es gratuito o en algún otro momento lo hicimos a la gorra, pero es totalmente accesible para que nosotros, nuestra intención es popularizar el lenguaje y que, bueno, que cuanta más gente pueda acceder y disfrutar de esta disciplina, que es la que nos convoca, más felices somos. ¿Y cuándo va a ser el festival? ¿Tiene fecha? Sí, la sede Santa Rosa se va a realizar el fin de semana del 12 de octubre y, bueno, íbamos a estar dando funciones en distintas salas. Ya tenemos reservadas la sala del Teatro Español y Medasur. Seguramente incorporemos la sala TTP, que siempre se suma a nuestro festi. Y nos queda todavía por diagramar en función de las obras y los elencos que van a ser convocados los distintos espacios que se generan en torno a ello, que son espacios de capacitaciones en alguna técnica, estilo o de composición, de creación, de proceso creativo y charlas y conversatorios que tienen que ver con la organización del trabajo en torno a la danza. Gracias.